El proyecto de acuerdo con la aspiración de su aprobación por la mayoría de la Cámara que guarda relación con la defensa de los derechos políticos de los electores del Estado Amazonas y la región surindígena y de rechazo a la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia número 126 del 11 de agosto de 2016. Por supuesto que la presentación del presente proyecto de acuerdo va a dar origen a un debate que aspiramos sea de altura y sobre materias adjetivas y sustantivas desde el punto de vista jurídico, constitucional y por supuesto también desde el punto de vista político. Y además vamos a hacer referencia, breves comentarios, algunos de los considerandos del proyecto de acuerdo al que le vamos a dar seguidamente lectura. Dice así. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como órgano constitucional emanado de la soberanía popular a la cual se somete estrictamente dicta el siguiente acuerdo en defensa de los derechos políticos de los electores del Estado Amazonas y de la región surindígena y en rechazo a la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia número 126 del 11 de agosto de 2016. Considerando que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictó un amparo cautelar en sentencia del 30 de diciembre de 2015, el cual fue adoptado expeditivamente e incluso quebrantando las reglas referidas al periodo de vacaciones judiciales y a la transparencia en la administración de justicia. Considerando que dicho amparo cautelar indebidamente dejó sin representación ante esta Asamblea Nacional a los electores del Estado Amazonas y de la región surindígena por un laxo mayor a seis meses que se prolongaría hasta el presente si la mayoría de los diputados correspondientes no se hubieran reincorporado al Parlamento. Considerando que la sala electoral incurrió en grave retardo procesal al haberse demorado más de cinco meses en resolver las oposiciones a la medida de amparo cautelar válidamente interpuestas el 13 de enero de 2016, perdón, y que teniendo en cuenta las notificaciones que entonces estaban por practicarse, debían decidirse a más tardar el 22 de febrero de 2016, considerando que la sala electoral reconoció en su sentencia que tales oposiciones debían resolverse conforme al artículo 187 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual dispone claramente que después de la presentación de la oposición a la medida cautelar, comilla, se abrirá a cuadernos separados y se entenderá abierta una articulación de tres días de despacho para que los intervinientes promuevan y evacuen pruebas. Dentro de los cinco días de despacho siguientes, la sala sentenciará la incidencia cautelar, cierra comilla, considerando que la sentencia de la sala electoral número 126 del 11 de agosto de 2016, infringe criterios reiterados de la jurisprudencia sobre el alcance del amparo cautelar, principios fundamentales del derecho electoral relativos al respeto de la voluntad del electorado y contenidos esenciales de la democracia que impiden dejar a los electores de un Estado y de una de las tres regiones indígenas del país sin representación propia ante la Asamblea Nacional durante el desarrollo del procedimiento originado en la impugnación que algún interesado hubiera presentado contra los respectivos resultados electorales, considerando que en su decisión la sala electoral, al declarar sin lugar las oposiciones interpuestas por diputados del Estado Amazonas y de la región sur indígena y por electores de estas circunscripciones, omitió pronunciarse sobre un aspecto fundamental de los alegatos correspondientes referido al desconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas y de todos los electores del Estado Amazonas y de la región indígena sur. Nada dijo tampoco sobre la insólita afectación de los derechos de los electores indígenas del Estado Apure derivado del amparo cautelar, considerando que la sala electoral con sus sentencias número 108 del 1 de agosto de 2016 y número 126 del 11 de agosto de 2016, continúa lesionando los derechos políticos de los electores del Estado Amazonas y de la región sur indígena, pues al pretender invalidar las decisiones de la Asamblea Nacional que se adopten, comilla, con la juramentación, cierra comilla, de los diputados que debieron reincorporarse a sus funciones, menoscaba la eficacia de la representación que ejercen, con lo cual afecta también a todos los electores de Venezuela, considerando que con su actuación contraria a la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral ha incurrido en abierta discriminación contra los pueblos indígenas que habitan en la región sur indígena, cuya vulnerabilidad se acentúa ante la falta de representación a la que han sido sometidos, considerando que resulta deplorable que el objetivo político de despojar a la unidad democrática de la mayoría de los dos tercios de los integrantes de la Asamblea Nacional que le atribuyeron los electores el 6 de diciembre de 2015 haya conducido a decisiones como las emitidas por la sala electoral el 30 de diciembre de 2015 y el 11 de agosto de 2016, que subordinaron los derechos de los pueblos indígenas a los intereses partidistas más subalternos, considerando que la sala electoral violó seriamente los principios democráticos al rechazar que la Asamblea Nacional actuara en juicio en defensa de su integridad como cuerpo democrático y de sus atribuciones constitucionales, ya que al desconocer la facultad del presidente de la Asamblea Nacional de ejercer la representación de este órgano constitucional prevista en el reglamento interior y debate que ella aprueba en uso de su autonomía, ha lesionado las potestades de toda la Asamblea Nacional, considerando que todo lo expuesto implica una violación manifiesta de los artículos 2, 4, 5, 6, 19, 21, 22, 23, 26, 49, 62, 125 y 186 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de tratados internacionales sobre derechos humanos que el Estado venezolano ha ratificado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas manifestaron en comunicado del 29 de junio de 2016, comilla, su preocupación ante la situación en que se encuentran los pueblos indígenas del Estado Amazonas y en general de la región indígena sur de Venezuela, los cuales carecen de representación propia ante la Asamblea Nacional de ese país desde el 5 de enero de 2016 en virtud de una medida de amparo cautelar dictada por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia el 30 de diciembre de 2015, cierra comilla, acuerda, primero, expresar su más enérgico rechazo ante la violación de los derechos políticos de los electores del Estado Amazonas y de la región indígena sur, así como al orden constitucional y democrático ocasionada por las sentencias de la sala electoral número 260 del 30 de diciembre de 2015 y número 126 del 11 de agosto de 2016. Segundo, reiterar su solidaridad y compromiso con los pueblos indígenas de la región surindígena, víctimas de maniobras políticas que quebrantan los principios más sagrados de la representación democrática. Tercero, remitir copia del presente acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, a la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de esta misma organización y al Secretario General de la Unión Interparlamentaria y requerir que actúen ante esta grave vulneración de los derechos humanos de la autonomía del Parlamento y del orden constitucional y democrático que se ha cometido en el marco de sus atribuciones y de las obligaciones internacionales asumidas por Venezuela. Cuarto, solicitar ante el Consejo Moral Republicano que sea calificada la falta grave en que han incurrido los magistrados y magistradas de la sala electoral del TSJ con miras a su remoción ante la posible comisión de las infracciones previstas en el artículo 62, numerales 3, 9, 11, 13 y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el artículo 11, numerales 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y en el artículo 29, numeral 24 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana sin perjuicio de la sustitución de quienes fueron designados inconstitucionalmente para tales magistraturas en diciembre de 2015. Quinto, solicitar al Ministerio Público que inicie las averiguaciones correspondientes a los delitos que pueden haberse cometido ante la flagrante violación de tratados internacionales y de los derechos de los pueblos indígenas sexto, dar publicidad al presente acuerdo. Simplemente para concluir quiero señalar que en uno de los considerandos se alude a la negación que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia de que el Presidente de la Cámara, en representación de la Cámara, nombre apoderados judiciales para representar a la Cámara. Les quiero citar simplemente que revisando los documentos que cursan ante esta Asamblea Nacional, otros presidentes de la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y reglamentarias, otorgaron poder. Por ejemplo, la que fuera Presidente de la Asamblea, Silvia Flores, otorgó poder el 7 de febrero de 2007 y la Sala Constitucional no se pronunció contra este otorgamiento, no podía pronunciarse. El diputado Fernando Soto Rojas, el 1 de febrero de 2011, otorgó poder. El diputado Diosdado Cabellos, el 25 de enero de 2012, otorgó poder. Bien. Y el diputado Stalin González, que hace algún tiempo intentó un recurso como parlamentario junto con otros parlamentarios ante la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, por sentencia expresa, le dijo al diputado Stalin González y otros que ellos no tenían la representación de la Asamblea Nacional, sino que la tenía el presidente, que era quien podía ejercerla y en consecuencia otorgar poder. Dejo estas materias consignadas y con los documentos de apoyo y de soporte, sentencia, poderes otorgados, oportunidad en que esos otorgamientos fueron hechos y la pretensión absurda por una sentencia que ni se comprende ni se puede aceptar, mediante la cual, insólitamente, esta Cámara, esta Asamblea Nacional, no pueda ni siquiera, por vía de su presidente, ejercer su representación y otorgar poderes judiciales para que nos representen en juicio. Muchas gracias. Debate abierto.